A su vida en la rutina, con tu sonrisa fingida Chonky de la cafeína, tienes instalada la mentalidad surtida Porque pasa la vida, desaparecida Y pasa tu vida, libertad cuidada, cátate las botas y busca una salida ¡Rude! Y pasa la vida y pasan los días y tú te alejaste de tu movida Del trabajo a casa, de casa al trabajo Y ya están las plantas mirando para abajo Deja siempre todo para mañana Y no es que no quieras o no te dé la gana Sueños olvidados en un cajón, esperando el día de tu revolución Y pasa la vida, pasa la vida Pasan los días, pasan los días Pasa tu vida, pasa mi vida Pasa la vida y quien la ve Música Ya ha llegado el día de coger la salida Siéntete guiada por la dulce melodía Aquí con el control de esta guerra fría Encuentra tu camino, muéstranos la guía Pasa la vida Pasa la vida Pasan los días Pasan los días Pasa tu huido Pasa mi vida Y pasa la vida ¿Y quién la ve? 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 Gracias por ver el video.